Yo soy de acá de Trelew, soy nativo de acá y la minería a mí no me interesa porque no es tan solo que vamos a perjudicarnos nosotros que somos adultos sino también a nuestros descendientes y no nos sirve a nosotros la minería acá. Que la gente opine y dé su voto, si es la mayoría decide que sí, que se haga. Pero si no, que sea tema político, no. Pero algo hay que hacer también para dar fuente de laburo, ¿no es cierto? Si sirve, eso no lo puedo decir, si sirve o no sirve. Genera empleo, pero ese es pan para hoy y hambre para mañana porque genera empleo y después queda todo destruido, digamos. La contaminación sigue y bueno, no es buen negocio, creo, para el pueblo. Tiene su punto bueno y su punto malo, como puede traer puestos laborales, a su vez es contaminante. Si hicieran las cosas bien como corresponde, sí, sería un gran logro. Pero lamentablemente tenemos como ejemplo la de San Juan, que dos por tres es noticia por los derrames. Así que por ese lado es bastante complicado. Me parece que tendrían que hacerlo, tendría que hacer mi vida con los cuidados que corresponden, pero tendrían que implementarlo. La primera impresión que tengo yo es que nos van a contaminar el agua y después las consecuencias van a ser muy graves. A lo mejor me equivoco. No hay información, sí. Que me digan a mí qué es lo que van a hacer, si eso va a contaminar, no va a contaminar. Se ha perdido mucho lo que es la ganadería en la parte interior de la provincia, ¿viste? Y si hay una posibilidad de que haya otra fuente de trabajo, está bien para la gente. Lo que se enriquece siempre son unos pocos. Y la minería, por más controlada que sea, siempre el desastre va a quedar. En ninguna ciudad, en ningún lugar donde la minería estuvo, nadie se enriqueció, el pueblo siempre estuvo igual o peor. Y lamentablemente los desastres ambientales son terribles y irreversibles para la humanidad, para todos.